¡DANIEL! ¡Présteme dos mil pesos! Es que no tengo como... ¿Qué? ¿Grabando? Sin plata y con endeudamiento alto Ando más maltratado que Don José Incluso pensé en cometer un asalto Cuando me hablaron de la Casa de Papel Los he reunido aquí, colegas, porque vamos a robar al Estado Y eso, ¿Qué tiene de novedoso? Puede que no sea novedoso para usted, pero para mí sí No hablo de la campaña, hablo de desocupar el banco Yo voy a ser el profesor ¡Un presidente profesor! Usted mande Que yo estoy acostumbrado a obedecer Está bien, todos usaremos nombres de ciudades para que nos sepan nuestros nombres Tú serás río ¿Río de Janeiro? ¡No! Río Negro, que es más chiquito Cuando crezcas, serás río Y tú, el Calvito, serás Manizales Prefiero ser La Paz, maestro La capital boliviana No, La Paz ya se la están robando Mejor, entonces serás La Habana Y tú, el Constructor, serás Coscorna Querrá decir Cocorna Eso, eso, Cocorna No sé en qué estaba pensando Y tú, el Rebelde Te encargarás de los rehenes Y te llamarás Ciudad Bolívar Eso, bien bolivariano Pero lo de los rehenes Me parece contrario a la dignidad humana No te preocupes Que no son personas Necesitamos que el público nos apoye Mira, son votos Rehenes de las encuestas Y este, Corderito ¿Corderito? Yo que pensé que era una paloma Es que ahora veo palomas por todas partes Pues lo que sea Es otro rehen Y no podemos permitir Que cada uno vea cosas diferentes ¿Y por qué no? Usted podrá ser profesor Pero yo tengo más experiencia Soy el mejor preparado Pero esa no es la cuestión Es un tema de liderazgo A ver tú, Río Negro Defiende a este profesor No puedo Porque tengo que decir Que ustedes, los profesores Solo tienen la fuerza de la calumnia O algo así Pero Río Negro Te desconozco Entonces tú, Ciudad Bolívar También te vas a rebelar La rebeldía Es un derecho ciudadano Maestro Eso Lo aprendí en La Habana Digo Con La Habana Que yo sé Va a terminar Aliado Conmigo La Habana Tampoco reconoces mi liderazgo Tomémonos un café Y nos ponemos de acuerdo No, profesor La ley Me prohíbe ese acuerdo con usted Yo más bien Me encargo De estos rehenes Para tener algunos votos Y el corderito En mis manos No puedo creerlo Pero si yo lideraba Hasta hace muy poco tiempo Así No vamos a llegar Ni al primer asalto Tenemos que movernos Todos Para el mismo lado Ah, no Si es para movernos Igual todos Mi hija Es la más preparada Cinco Seis Siete Y salida adelante Democracia activa Cero carreta Y mejor todos unidos Con nuestra vueltica Por fortuna Apenas fue Un pensamiento Nuestra casa de papel Siempre fracasa Y yo Sigo buscando Financiamiento Solo me quedó El papel De la casa Bella chao Bella chao Bella chao Ciao Du 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 ¡Suscríbete al canal!